...michicano, por supuesto, dentro de las 20 mejores universidades a nivel América Latina. ¿Cómo enfrentan los egresados del OutLab el campo local hoy en día? Están enfrentándolo de muy diversas formas, pero por supuesto, siempre con las mejores herramientas que obtuvieron dentro de la institución y en tantos campos tan diversos, debido al número de licenciaturas y juzgados que tenemos, pues tenemos egresados en todas las áreas de las empresas y, por supuesto, de las organizaciones, muchos de ellos con sus propias empresas y otros estudiando un juzgado en el siglo XX.